Entonces, la unidad de análisis financiero, oigan esto, del Ministerio de Hacienda acaba de entregar un informe que incluso se lo ha enviado a la Procuraduría General de la República que no, oigan esto, no se le ha dado mucha, no se le ha dado mucha publicidad para lo que eso significa. Ciertamente no se le ha dado mucha publicidad, pero yo le voy a decir esto a ustedes, porque pocos programas incluso le han dado, como se dice, seguimiento a este tema. Pero esto es una cosa escandalosa, señores. Este país no sale de un sobresalto y de un escándalo realmente impactante. Miren lo que dice aquí, el dato ofrecido por la Unidad de Análisis Financiero, UAH, del Ministerio de Hacienda es un escándalo, no puede tirarse de otra forma. Estamos hablando de que se detectaron posibles ingresos fraudulentos por un monto mayor a los 84 mil millones de pesos en un año y solo en un grupo que no llega al centenar de figuras. Oigan esto, no llegan a 100 personas. Dice textualmente la información publicada por la UAH, se analizaron 93 personas, 65 físicas y 28 jurídicas, y se emplearon 2.973 reportes, en los que se identificaron 168 inmuebles, 144 vehículos, así como un volumen de 84 mil 143 millones de pesos, cuya legalidad corresponde investigar. Sotiene el organismo que esos activos podrían estar vinculados a delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de dinero de 17.14%, y tráfico ilícito de drogas. Agrega que los delitos fueron detectados por transacciones que involucran alta suma de efectivos no acorde al perfil declarado e inversión de recursos de fuentes desconocidas para la adquisición de inmuebles a través de sus empresas. Señores, he quedado estupefactos con la magnitud del problema que plantean esas cifras, porque sin tener una imaginación muy creativa, podríamos pensar que en la práctica esos ingresos fraudulentos deberían ser al menos cuatro veces mayor a lo detectado. Es decir, que si se ha hablado de 84 mil millones que se han detectado, eso quiere decir que son cuatro veces, o sea, 300 mil y pico de millones de pesos. 300 mil y pico de millones de pesos no declarados, un dinero sucio, que tienen empresas, que tienen personas que no lo declaran en la renta, que impuesto interno no sabe que eso existe, y esa gente haciendo negocios multimillonarios y, bueno, una cosa verdaderamente escandalosa. Vamos a dejarlo ahí, porque también hay otros asuntos que tenemos que tratar, pero termina diciendo, esto es serio, amigo mío, muy serio, con el reporte de la UAS he entendido por qué existe tanto desnivel en los estilos de vida que tenemos aquí y he tenido la respuesta a aquella pregunta del salsero Franklin Ruiz que cuestionaba, ¿y cómo lo hacen? Yo no sé, ¿y cómo lo hacen? Gracias. Gracias. Gracias.